que Dios les bendiga a todos y bienvenidos una vez más aquí al canal bueno estamos otra vez en un capítulo más de ladeando en monotype de octava generación obviamente bueno realmente estamos grabando el 9 de noviembre y hay varias noticias y una que realmente me emociona sobre todo vamos a empezar por la noticia más grande que realmente no me fijé en qué momento resultó pero por si alguien no lo ha notado ahorita les cuento resulta que finalmente smogos nos escuchó y ya se agregó la tierra de nacional de monotype a la ladder imagínense qué alegría al fin tenemos un monotype como dios manda con las mega evoluciones que tanto hacen falta para todos los equipos y sencillamente con todos los pokemon unidos para defender sus tipos realmente aquí si tengo esperanza de crearme un equipo eléctrico a ver cómo lo hago pero si estoy pensando en crear otra serie también siempre me mantendré constante con esta serie de monotype de octava generación pero también quiero meterme en esta serían dos series creo que si me animaría a probarlo pero quiero que me digan ustedes en los comentarios si les gustaría ver esta serie en el canal pues yo si estoy muy emocionado tan emocionado estaba que nomás me enteré me construí un equipo veneno que mire 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 con mega vidril como líder que ya tengo muchísimas ganas por probar eso pero bueno la otra noticia si está totalmente en concerniente a lo que es monta y de octava generación y pues aquí tenemos en la página de smogon y aquí nos anuncia con flux el cuarto la cuarta ola de baneos no esto fue quick van o sea baneo instantáneo y lamentablemente justo hoy que vengo con un equipo a cero banean a cartana y también a la roca lluvia aquí están los resultados de las votaciones este fue votación simplemente del consejo de monotype obviamente y lo que me lo que me impresionó mucho miren acá saigar saigar 10 casi se va baneado obviamente yo anuncié la vez pasada que saigar 50 había sido baneado eso pues cualquiera se lo esperaba pero saigar 10 el pequeño el perrito el chucho pues creo que un voto le faltó eran nueve votantes y recibió cinco votos por el baneo unos fue abstención creo que si eso hubiera votado por baneo se va baneado saigar 10 creo que me imagino yo no puedo ser ignorante en esta cuestión pero seguramente saigar 10 pues no sé puede ser muy significativo para los monotype tierra porque en lo que concierne a monotype pues dragón no creo que sea muy resaltante saigar 10 en el caso de cartán obviamente no es por los tipo planta sino que obviamente es por los monotype a cero está más que cantadísimo bueno eso serían las novedades y pues una mis suscriptores ahorita se me escapado el nombre lo siento mucho pero creo que se llama matrix si no me acuerdo mal me recomendó que que cuando iba a hacer un monotype a cero y pues así lo hice y volvió a pasar el chiste de la vez pasada en el vídeo anterior quise crear un monotype teniendo a uno de mis de mis muros no teniendo a glidescore como muro físico y no existe en ganar y ahora quería meter a magiarna con chaleco asalto como defensiva especial y la banean no me había dado cuenta magiarna está baneada de monotype obviamente es por el monotype nada no para el monotype a cero más o menos pero para el hada magiarna es oro es oro entonces ni modo me tocó que meter a bronzon por el hecho que tiene la habitación obviamente y pues por sus estadísticas sólo miren esta salvajada 364 de defensa especial obviamente en lo que respeta al metajuego de monotype puede ser muy importante no estaba muy seguro de qué movimientos ponerle le puse giro bola y también pues gracias no se me olvida cómo se llama este movimiento en español lo siento mucho lo tengo con pantalla de luz para pues aprovechar los turnos de cambio y tener momento no al igual que tengo tóxico pues para fulminar a otros muros contrarios no y corvina que sería mi defensivo físico sólo que lo llevo con armadura espejo sólo por una razón si al caso me topo con pokemonada que aprenden llama embrujada ya saben que siempre baja el ataque especial entonces me podría dar un chancecito de aguantar con corvina porque les regreso ese efecto secundario no esa es la única razón yo sé de que compresión puede ser mucho más útil para evitar los equipos estal pero por lo menos aquí en monta y nunca me he encontrado monotype estal por el momento lo tengo con alavis porque me interesa tener más que todo cobertura y lo llevo con ida y vuelta y pues con corpulencia por si al caso me toca que enfrentarme a un super físico no sé cómo va a ir y pues para los demás inmunidades necesarias para evitar la debilidad a lucha tengo a egislash siempre spets al igual como lo llevaba con el monotype fantasma y pues obviamente obligatorio inmunidad a fuego tengo a hitran que lo tengo con poder pasado sobre todo para los volcarona lo llevo obviamente con globelio para darme por lo menos un turno de gratis de saber que a mi hitran no le va a pasar nada por si al caso algún listillo me quiera salir con un movimiento tierra que yo no me espere y melmetal que es el que más quiero ver cómo sale aquí lo llevo con chaleco asalto y con todas las coberturas posibles no lo llevo con puño hielo por si me toca que enfrentarme contra un landorus o contra un bueno saigard ya está bañado pero ustedes me entienden verdad y el escadril que sería el de utilidad lo llevo con pedrada con giro rápido terremoto y danza espada y lo llevo con también el globo hielo no sé cómo va a salir la verdad pero vamos a ver y otra cosa antes de empezar perdonen que me tarde mucho en empezar las batallas pero posiblemente me va a tocar que que pausar el vídeo porque bueno cosas de la casa no puede de que alguien me venga a buscar en un ratito entonces me va a tocar que parar de una vez pero ojalá que no pase así así que vamos monta y comencemos con las batallas vamos a ver qué nos espera ahorita esto va a ser duro vamos a desearle uy perdón ay no qué errorazo qué errorazo ay dios mío permítanme es que estoy ahorita con mi cuenta principal ay no qué error más grande no sólo denme un momentito vamos a pausar esto ahora sí y estamos grabando si estamos grabando perdonen por esa esa pan madencia de mi parte pero qué error ya iba a andar mostrando batallas de low ladder por no cambiarme el nombre de la costumbre muchachos la costumbre ahora sí diego gray 3 estamos en la cuenta que es y hoy sí nos metemos a jugar ya me había asustado de encontrarme con un monotail eléctrico reyelé que era una de mis más grandes preocupaciones por eso metí a escadril como utilidad aunque bueno no sé cómo me sale cómo me saldría una batalla contra un monotail eléctrico porque ya saben eléctrico resiste a cero entonces sólo tengo a escadril prácticamente ya que jitra no lleva tierra viva pues si me preocupa mucho esa cuestión me extraña mucho que me esté costando encontrar batallas ahorita bueno al fin bueno vamos a desearle buena suerte a nuestro rival y vamos a ver su equipo obviamente mi más grande preocupación es volcar una pero hay que ver qué es lo que pasa aquí yo creo que obviamente galvántula va a aparecer así que estoy pensando quién puede ser el mejor para enfrentarlo el globo elión hitran no me no me importa perderlo siendo sincero pero es que realmente no lo sé quién sería el mejor es que yo pienso que hitran sí porque es que el zumbido me revienta a bronson creo yo bronson es débil a bicho no no soy débil el acero me cubre si es que tengo que eliminar a ese galvántula ya si es que el problema es que con hitran me lo puede paralizar eso es lo que yo no quiero creo que voy a empezar con bronson porque obviamente va a empezar con galvántula pues no pues no eso no me lo esperaba sencillamente bueno bronson es mi defensivo especial así que el muchacho aquí empieza con todo espero que no sea 64 porque si no es un turno totalmente perdido puede ser el tóxico pues empieza con todo ya vio que hay y se aumenta la defensa por dios vaya cosas y bueno aquí obviamente no me interesa perder a bronson ahorita más que todo por esa galvántula meto a mi hitran psíquico se olía el cambio no pero vengo aquí con poder pasado no creo que espere que yo tenga algo de roca simplemente bueno entra golizopo no hay problema y casi le casi le activo la habilidad de pero obviamente necesito a hitran para para hacerle contra ese volcarona ahora vamos a ver acá creo que puedo entrar sin problema con corvina y aquayer no hay ningún problema ahora que me conviene más creo que me conviene más el alavis aunque me podría meter creo que voy a ser ida y vuelta por si las dudas ahí está si son ida y vuelta si sol defensivo qué curioso ahora veamos creo que aparte hay un problema y es que si sol si tiene cobertura a tierra y creo que ese sí sol puede tener justamente lo que yo no quiero ahora veamos mel metal totalmente para esta cosa en seco así que pero es que si se bostea estoy en problemas creo que voy a meterle a egislash porque creo que lo para muy bien espero que no se me vaya a complicar esta cosa bola sombra soy spets es que si yo creo que ese sí sol tiene cobertura de tierra no me acuerdo tumba roca creo que era una vez vi un vídeo donde un ese desarme me jodió bueno ahora ya no estoy encerrado 62 le bajo la especial creo que me interesa mucho si es que necesito matar esta cosa ya vamos a hacer sombra vil no creo que se le espere es curioso esto tendrá red viscosa no lo sé esto es extraño vamos a seguir delgastando no lo sé vos te eso porque vos te eso esto es muy extraño pues no sé voy a meter a bronzón siempre supongo no hay ningún problema y se bostea se bostea al ataque especial por dios obviamente metemos bueno lo sacrifica no hay problema ese desarme me jodió en serio en verdad bueno si me hace prioridad no hay problema ya entiendo en ese caso cuánto le quitamos con bola sombra 62 ahora sería como 40 quizás sigue recuperándose 59 no hay ningún problema seguimos si ahí está pensaba que podía tener cobertura es defensivo físico obviamente espero yo que no tenga cobertura tierra porque si no me jodió porque este volcarona me va a reto del equipo está desgastado bueno el tóxico más que todo es que no quiero no quiero meter a hitlán en serio el problema es que ese scissor puede seguirme estaleando con el respiro y no quiero dejarlo hacer eso no sé cuánto le saca a melmetal con el terremoto y si es defensivo físico a ver tiene 100 en defensa es suficiente diría yo por si las dudas le voy a meter a melmetal voy con terremoto supongo ahí está cuánto le hago con terremoto 44 totalmente y modo me va a tocar que meter a hitlán porque si no no llego a ningún lado desarme y aquí es donde viene el momento de la verdad no sé realmente si tiene cobertura no tiene cobertura tierra eso es bueno pues venga se va a golizopold y seguramente me meta a crosshull crosshull lo paro en seco con melmetal pero me alegra muchísimo que ese scissor no tiene cobertura de tierra es lo que más me preocupaba está crosshull no hay ningún problema vengo con melmetal que lo paro en seco rompecoraza no tiene no tiene la hierba única viene otra vez con scissor el casco dentado me hace trizas totalmente ahora bien que me conviene más el globo aileo de escadril no me preocupa para nada creo que voy a hacer eso porque hitlán lo necesito más para volcarona voy a intentar voy a intentar voy a intentar entrar con escadril ya porque es obvio que va a ser el respiro ahí está danza espada y voy con el voy con pedrada mejor quizás vamos a ver cuánto le quitamos con pedrada me voy a lo seguro primero terremoto no pensaba que me lo iba a cargar tan fácil a ver cuánta velocidad tiene volcarona a ver calvántula obviamente es más rápido que yo voy con pedrada no sé cuánto le voy a hacer obviamente no sé pedrada vamos escadril no lo falles pedrada ahí estamos el sash se va al carajo y obviamente bueno obviamente aquí voy con terremoto ya porque no me interesa perder mi basteo pues no me puedo creer esto el escadril con danza espada no me lo pensaba pues venga uy esa variante defensiva en sisor no me la esperaba para nada eh fue una una grata sorpresa menos mal menos mal que no era el sisor con tumba arena porque tendría todo el sentido aquí en monotide sinceramente tendría todo el sentido aquí bueno vamos a ver acá vamos a desearle suerte a nuestro contrincante y veamos su equipo obviamente aself es el líder así que estoy en problemas porque no tengo alguien con mofa ahora bien me conviene muchísimo me conviene muchísimo matarlo porque aunque es cierto que las rocas no me hacen mucho daño puede tener púas yo creo que aprende púas esta cosa ahora aquí le meto para que lo complate también podría tener eh como se llama esto donde trae no quizás escadril sería el mejor aunque no me gustaría sacrificarlo tan rápido pero si creo que voy a empezar ya con eso porque necesito matarlo y si el caso tiene explosión va a ser poco efectivo bueno va a ser efectivo a ver creo que si creo que si o quizás a bronzo no lo sé me conviene más meter el la pantalla de luz posiblemente no no voy a jugar al pantalla de luz por cualquier cosa extraña que quiera hacer por si la dudas por si la dudas no pero si necesito matar esta cosa ya mmm ¿cuánto le hacemos con girobola? no hay problema 70 muy bien estamos muy bien quizás me haga onda trueno ahorita posiblemente posiblemente mmm es el indidi macho lo que más me preocupan son tapulele e indidi las rocas no hay problema no me hacen mucho daño ahora mi problema es con slow bro por el regeneración y por el teletransportación ese latius también podría ser un problema ¿quién tiene cobertura a fuego? slow bro ¿por qué slow bro? tiene cobertura quizás tiene cobertura de fuego no lo sé ¿cuánto le hago con esto? 29 escaldada me queman no me interesa ahora sí vamos a envenenarlo que es lo que nos interesa ahorita premonición bueno pues me da turnos para meter la pantalla de luz teletransportación ahí está ya comenzamos ya comenzamos ahora lo malo es que ahora el girobola no le puede hacer mucho daño a tapulele eso es lo que a mí me preocupa ahora veamos no me conviene para nada salirme de esto quiero ver cuánto le hago del girobola a esto bola sombra 24 es que no me quita nada 40 ahí estamos premonición no me hace nada necesito bajar esto ¿cuántos turnos me quedan ya? 3 3 3 pues mejor mientras más lo mate mejor ay por la quemadura no ajá ay sí por los restos ¿verdad? pues mejor si me echo ya este indiri mejor 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 ahí estamos indiri fuera ahora no sé hasta qué punto me convendría haber conservado me dice el compañero ese es un bronzo parece más un mini jefe totalmente jeje jeje ya que el agua este me conviene envenenarlo por si al caso es paz mental me está diciendo si que aguanta mucho tu bronzo si ahorita le estoy explicando que yo quería magiana pero como la banearon pues ni modo pero si eh mmm o la sombra veamos será sped porque ahorita creo que es un buen momento para entrar con el metal porque no hay nadie que lo pare en seco solamente es logro pero está presionado por el tóxico obviamente creo que voy a meter a el metal ahorita y pues venga jeje venimos con esto será casco dentado si es casco dentado estoy jodido vamos a ver no no es casco dentado pues mejor obviamente no quiero escaldales locos así que supongo que voy a meter a egislash porque cualquiera que reciba el bola sombras le va a ir muy mal ahora bien es defensivo defensivo físico así que cualquiera que reciba el bola sombras lo deja eso es buenísimo bien ahora solo mi problema está con crecelia con crecelia sería el problema ahorita supongo que será su lo tendrá ya con puntos en defensa especial ahorita me está diciendo el compañero no pensaba que fuera especial si por eso me encanta egislash pocos esperan el set especial ahora bien veamos puede que ese que ese latios sea spets tiene bola sombras ya nos lo enseñó así que voy a meter a melmetal si si porque hitler me puede ayudar muchísimo contra lele así que voy a usar a melmetal otra vez pero bueno en que tarde es que me encanta cuando te uno se topa con gente así no que comienza a platicar a compartir ideas me está diciendo que realmente no se lo esperaba y que realmente es muy curioso y yo comparto esa idea bueno pues venimos otra vez con perdón el movimiento característico miren esa cosa miren esa babosada este volado es increíble ahora focus black quizás diría yo no no tiene sentido cambiar a melmetal ya lo siento amigo lo siento lo siento lo siento es que focus black por dios focus miss focus meme en serio uff melmetal chaleco asalto chicos seguramente lo hubiera matado pero es que si ahora cuanto le quito con con esto no lo se pero realmente esta altura a menos que sea paz mental no creo que pueda hacerme algo a estas alturas sé que el compañero apenas tiene un pokemon en pie pero siempre tóxico no no tiene nada no tiene nada que hacer y Si esta cosa no puede tocar, te dice el compañero. Se esta diciendo mucha suerte a este compañero. Porque si, realmente da mucho gusto ladear y encontrarse a gente así que se lo toma con calma. Que realmente no se lo toma personal. Bueno, estamos a 26 minutos más o menos. Creo que dos batallas más quizás. Vamos a ver. Pero si, Melmetal con chaleco asalto da mucho margen para comenzar a hacer cosas. Los puntos de salud de Melmetal permiten que pueda aguantar mucho. Aunque realmente su defensa especial no es destacable. Pero si. Vamos a ver que nos encontramos ahora en la ladder. Realmente me extraña que me esté costando mucho encontrar batallas. Realmente no tengo muchos puntos ahorita. La última vez que revisé estaba en 1300 creo. O sea, todavía estoy en low ladder. Vamos a desearle suerte a nuestro contrincante. Y vamos a ver. Espetrier es lo que más me preocupa, obviamente. Blazfalun no tanto. Porque, obvio. Tengo a Hitran, pero igual Espetrier me preocupa. ¿Será Spets? ¿Será Scar? No lo sé. Pero veamos. Lo que más me preocupa quizás sea Dragapool. Veamos. Mimikyu es físico, obviamente. Mi problema está con Aegislash. Veamos. Gengar es especial, especial, especial. Bueno, entonces. Tomando en cuenta eso. Supondría yo que Dragapool es físico al igual que Aegislash. El problema está. ¿Con quién podría empezar este muchachito? No creo que Dragapool tenga ir y vuelta. Si es el físico, creo que tenga Dance of Padra, atracó flechas. Posiblemente Melmetal sea un buen comienzo. Ya que no creo que empiece con... Si empieza con Blazfalun, puedo pivotear. Pero sí, me interesa mucho ver qué hacen los temas. Creo que voy a empezar con Melmetal ya. Esa complica. En serio. En serio no me lo puedo creer. Es obvio que va a intentar hacer el Bola Sombra, que es lo más sencillo. Pero necesito ver si esta cosa es Scarf o no. Y el problema es que el Bola Sombra me hace fuerte a Bronson. Pero si necesita Bronson para chequear a Spetjer. Es que no. Es que Bronson es débil a ellos todos. Si estoy mal. Estoy muy mal. Vamos a ver cuánto aguanta Hitra. No tengo fracción. No lo cambia. ¿Por qué? Esto es muy extraño. Veamos. ¿Ahora qué hago? ¿Será Scarf o será Spets? No lo sé. Muy mal aquí. Realmente Bronson está prácticamente inservible aquí. Quiero ver cuánto me hace. No sé si es Spets o sea Scarf. 57. Creo que es Spets. Pero obviamente no me conviene dejar que esta cosa se boste en frente a mí. Si es que justamente con esta persona no tengo que confiarme. Veamos algo. Solo el siniestro resiste esta cosa. Así que estoy muy mal parado la verdad. Ahora veamos. ¿Cómo hacemos aquí? No sé cuántos golpes hago ante el metal de esta cosa, siendo sincero. Veamos. Tiene 145 y 100 FPS. La verdad es que estamos jodidos aquí. Tengo que evitar que se bostee, obviamente. Quiero ver cuánto recibe en el metal. Si no, creo que me voy a tener que rendir, chicos. ¡Oh, miren eso! ¡Miren eso! No me lo puedo creer. ¡Ah, lo siento, amigo! ¡Lo siento! ¡Mel metal, muchachos! ¡Mel metal! ¡Vaya, llamarada! La veo venir. La veo venir. Meto a Bronson que no me está sirviendo de nada. Ahí está. No hay ningún problema. Ahí está. Esta era la información que yo quería. Es vida esfera. Así que llamarada. Perdón. Lanza llamas o la sombra. ¿Qué más? ¿Qué más? Cometa Draco. Así que creo que Hitran lo chequea muy bien. Sí, creo que Hitran aquí es la opción. Creo que Hitran aquí es la cosa. Necesito matarlo ya, esta cosa. Quizá voy a meter rocas o qué. Voy a meter rocas ya. Hace 40. No hay problema. Poder pasado 30. Es muy poco. Vamos, Hitran. Una más, una más. Ahí estamos. Bueno, no hay problema. Aquí está Mel metal. Aquí está Mel metal. Uy, 28. Y me baja la velocidad. Pues no hay problema. Otra vez venimos. Vamos, vamos, Mel metal. Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos. Finalmente mi gran problema ya se fue. Ahora, veamos. ¿Esta cosa es Scar o qué? No lo sé. Si es Scar, entonces... No necesito que esta cosa se guste bien. Entonces aquí... Es Scar, obviamente, es... Es débil al juego. Al juego. Voy a ir al juego. Entonces... ¿Qué hago aquí? Me veo forzado quizás. Ajitran, obviamente. Ahí estamos. Se gostea, obviamente. Ajislash, ojalá lo mate esta cosa. Ajajajajaja. Ay, Dios mío. Dios mío. Vamos a ver qué es este Aegislash que me interesa muchísimo. O la sombra. Spets quizás. Pues no hay problema. Ahora, terremoto quizás. Porque obviamente no me gana. Pero necesito eliminarlo ya. Se protege, no hay problema. Hubiera hecho danza de espada. Rompe esta cosa. Ahí estamos. Y Gengar queda. ¿Será Scar? No lo sé. O la sombra no me hace nada. Y ahí estamos. Chicos, en serio. No sé cómo nos salvamos de esta. Este juego estuvo muy interesante. La verdad es que no me esperaba. No me esperaba. Que fuera Dragapool especial. Y Aegislash especial también. Solo tenía Mimikyu físico. Y el problema es que Bronson es psíquico. Perdón. Todos eran especiales. La mayoría. Ajá. Solo Mimikyu era físico. Y Bronson siendo psíquico. Pues joder. Menos mal. Menos mal que la logramos hacer. Creo que tengo chance para una batalla más. Creo que va a ser la última. Vaya. De verdad que está. Este episodio ha estado bien intenso. El Metal no pensaba que aguantara bien a Espectia. Y qué bueno. Qué bueno que tenía Sombra V con Aegislash. Eso me salvó. Joder otro. En serio. Otro monotech fantasma. Ahora veamos. Aquí. El que me preocupa es Golur. Porque es el que menos conozco. Tiene mucha. Tiene mucho ataque físico. Pero es muy lento. Ahora. Los que son obvios. Gengar y Mimikyu. Físico especial obviamente. Ahora Delmais es físico. Delmais. Tiene mucho aspecto físico. Ataque y defensa. Pero veamos. Me tocaría atacarlo por. Por. Por la parte especial. Aegislash es un poquito más rápido que Delmais. Así que si hay un cara a cara. Gano. Ahora. Mi detalle está obviamente con Dragapult. Y Aegislash. Ese es el detalle. Físico. Físico. Golur supongo que físico. Así que voy a suponer. Que tanto Dragapult como Gengar son especiales. Bueno. Aquí no tengo el problema que alguien se vaya a bostear. Así que supongo yo. Que puedo empezar con Bronson. Intentando pues. Empiezo un solo con Mernetal. Sí. Porque esta vez no tengo. No tengo alguien que me amenace directamente. Además de este Dragapult si es especial. Y pues obviamente Aegislash. Es que Bronson no lo voy a necesitar. Así que voy a empezar con las pantallas supongo. Golur. No sé que va a ser esta cosa. Sinceramente. Así que no sé. Supongo que le voy a hacer tóxico. Poltergeist. Interesante. Ahora veamos. No tengo cobertura de hielo. Y obviamente. Poltergeist. Hace el doble de. De. De daño. Por tener simplemente un objeto. Es jodida esa cosa. Ahora bien. No sé si ya. Al momento tengo que empezar con Corby. Es que si es Scarf. De nada me va a servir meter a Aegislash. Y no veo Bidefera. Eso me preocupa. No me fío. Necesito Aegislash para este equipo. Así que. Voy a empezar con Corby. Quizás voy a ser Corpulencia. No sé. Buena estrategia la verdad. Poltergeist. Ese movimiento nuevo de octava generación. Abre muchas posibilidades. El que más. Rompe. Con ese movimiento. Obviamente es. Marowakalola. Que en Trick Run. Es una pesadilla. Pero si. Para Monotai. Está muy bien este Golur. Ahora. Solo me queda. La duda. Es Scarf. Porque es lo que más. Me tiene sentido. O será Banded. Porque si es Banded. Si mi Corby. Ahí es más rápido que esta cosa. Entonces. Ya tengo la información que necesito. Si es Banded. Entonces puedo encararlo con el Hislash. Y cobrarme una baja. Ahí está. Se queda. Poltergeist. Me hace 35. Muy bien. Obviamente. Ahora aquí lo va a cambiar. Así que. Me conviene hacer ya a la vis. Ahí está. Dragapul. 23. ¡Ju! Crítico. No es resto. Así que no es sustituto. Así que supongo que me lo habrá sacado. Porque obviamente es. Es llamarada. ¿No? Meto a Hitra. Por la sombra. Muy buena ahí. Pero igual. Esta cosa no me aguanta. Así que. Supongo que. Es más rápido. Necesito matarlo. Poder pasado. Entra Gengar. No, 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 no. Perdí. A mi defensivo. Especial. Así que como. Aegislash. Es más. Débil. Voy a meter. Amel Metal. O la sombra. No me hace nada. Y me baja. La defensa especial. No puede ser. No puede ser. Esa bajada. Me va a ser. Puede ser. Decisiva esa. Necesito bajar. Ese Dragapul ya. El Golur. No me preocupa ya. Porque todavía tengo vida. Con Corvina. Y pues. Como no tiene rocas. Los Monotei. Fantasmas. Si no tienen a Córsula. No puede meter rocas. Ah. Qué lástima. ¿Por qué se está pensando mucho. Sacrificar a Gengar? Lo quiere guardar para Eegislash. Quizás. Pues sí. Eegislash. Lo aguanta muy bien. Ahí tenemos muchos problemas. Ahora. El detalle está. Por la bajada aquí. No estoy tan seguro. De qué tengo que hacer. A ver. Si tenemos. Acá. Es que Mimikyu y Belmai son físicos. Entonces. Yo creo que esta cosa también es especial. Voy a volver a meter a Hitran. Sí. Es especial. ¿Y me vuelve a bajar? No puede ser. Vamos Hitran. Tienes que matarlo. Lava Plum. Humareda. Vamos. No creo que sea. Spets. Me hubiera hecho mucho más daño. No sé. ¿Qué objeto es esta cosa? ¿Qué objeto es esta cosa? ¿Seguro debilidad quizás? 68. Sabía que no lo aguantaba. Es cierto. Tengo que tener mucho cuidado. Estaba a punto. Cuando estaba encarando con Melmetal. De hacerle terremoto. Si hubiera hecho eso. Hubiera estado jodido. Todavía no está rango. De un Sombra Bill con Ejizna. Que sí. El Sombra Bill. Solo aquí mata. A Dragapul. Y a Mimikyu. Digo yo. Los demás lo aguantan muy bien. Es que esta bajada. Esa bajada en defensa especial. Por Dios. Dos seguidas. Dos seguidas. Es que. Es un chiste esto ya. O la Sombra obviamente. Ahora veamos. Me interesa conservar a Hitran ya. Creo que ya. Quizás solo para Heislash. Pero además de eso. Tengo todavía a Eds Cadrill. Que sé que. Obviamente es más rápido que él. Y Eds Cadrill creo que sí lo mate. De un terremoto. Porque es. Eds totalmente. En ataque. Ahí está. Con Ejizna. Vas a ver. Que tengo prioridad. Así que posiblemente. Meta a Mimikyu. A ver. Melmectar tiene 72 de vida. Así que. Todavía puede enfrentar. A otros Pokémon. Pero sí. Es Ejizna. Sospecho que tiene seguro de debilidad. Porque no tiene restos. No tiene vida esfera. Bueno. Aunque no cambio de movimiento. ¿Verdad? Es que. Le hizo muy poco a Hitran. No creo que sea. Mi Hitran no tiene. No tiene puntos. En defensa especial. Así que. Estoy. Estoy casi seguro. Que tiene que ser seguro de debilidad. Se le está acabando el tiempo al compañero. Tiene 20 segundos. Se lo está pensando muy bien. Eso me gusta. Eso me gusta. Que no sean muy temerarios. ¿Por qué lo piensa tanto? Es. Es totalmente evidente que tengo prioridad. No tendría otra razón para. Creo que ya se desconectó. Que lástima. Que lástima. Ya se fue. No lo. No fue por desconexión. Creo que. No se fijó. Que se le acababa el tiempo. Que despiste. En serio. Yo quería seguir con esta batalla. Que lástima. Pero sí. O sea. Metí a Mimikyu. Y pues ya está. Mimikyu no muere de un sombra build. De Agislash. Ah. Ya. Entiendo. Ya entiendo. Seguramente. Estaba pensando que mi Agislash. Es totalmente con puntos en ataque. Y si es ese caso. Ahí sí. Pues mato a Mimikyu de un golpe. Pero no. Siendo Spets. Ah. Sí. Nunca vio que mi Agislash era Spets. Ese era el detalle. No. Entonces sí. Bueno. A ver cuánto. Ya estuvo. Ya estuvo el episodio. A ver. 44 minutos. Ya demasiado. Bueno. Muchísimas gracias. Por quedarse hasta el final. Muchachos. Ya saben. Lo que les decía antes. Por favor. Díganme en los comentarios. Si ustedes están siguiendo esta serie. Porque sí. Quiero estar seguro. Si por lo menos vale la pena. ¿No? Obviamente. Este es el único tipo de videos. Que puedo traer ya. Porque. Las batallas que yo compartí a ustedes. Lamentablemente. Requieren mucha edición. Y ya no las puedo traer. Y esto. Sencillamente. Me siento. Me grabo. Y lo subo así. Tal cual. Prácticamente. Entonces. Díganme. Si les está gustando esta serie de Monotype. Y también. Díganme. Si a ustedes les gustaría. También. Que comience. Otra serie. De National Dex Monotype. Porque sí. Quiero inaugurar esa sección. Con mi Monotype Veneno. Con Mega Vidril. A la cabeza. Así que. Díganme. En los comentarios. Por favor. Siempre estoy leyendo. Todo lo que ustedes me ponen en los videos. Muchas gracias. Porque hasta el final. Les mando un abrazo. Grande a todos ustedes. Y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.